Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo pueden compartir su conexión de iPhone de Internet a su PC, así que pues vamos por ello. Algo muy importante es que su PC tiene que tener Wi-Fi, porque si no tiene Wi-Fi y solamente es por cable, pues la verdad es imposible compartirlo, pero siempre y cuando tengan Wi-Fi este método puede funcionar. Así que bien, vamos por ello. Lo primero que vamos a hacer es irnos a configuración y una vez estemos en configuración, nos vamos a ir a la opción que dice Personal Hotspot, ok, vamos a darle clic aquí. Y bien, ya que estemos aquí, como pueden ver al inicio dice que pues Personal Hotspot permite que el iPhone pueda compartir el Internet a otros dispositivos, siempre y cuando pues tú lo permitas. Y ponga tu Wi-Fi, código de Wi-Fi. Bien, entonces para activarlo simplemente vas a poner Allow Others to Join o en este caso permitir que otros se unan. Y en el password pues puedes cambiarlo sin ningún problema, puedes poner uno más fácil, dependiendo pues la circunstancia, puedes poner uno más fácil, uno más difícil y lo puedes cambiar las veces que tú quieras. Entonces, simplemente ese código de Wi-Fi lo tiene que poner la otra persona, en este caso en la computadora, cuando pues actives el Wi-Fi y actives este dispositivo, pues vas a tener que poner ahora sí que ese código, ok. Entonces, ustedes van a buscar el dispositivo, en este caso el mío se llama iPhone X y lo van a dar clic y van a poner ese código para que se puedan unir. Entonces, aquí por ejemplo nos dice que pues se puede conectar usando el Wi-Fi, usando el Bluetooth o pues un USB, ok. Y en este caso yo prefiero usar lo que es el Wi-Fi. Y pues así vamos a poder compartir el Wi-Fi de nuestro dispositivo iPhone a una computadora sin que ningún problema. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.